¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Y en esta ocasión les voy a platicar un poquito sobre las mangueras de líquido de frenos de alta presión. Son de malla de acero inoxidable, ahí alcanzan a ver la textura de la manguera, que proporciona una manguera de larga duración, a diferencia de las mangueras de goma, como la que está ahí a un ladito. Las mangueras de goma estándar comúnmente se agrietan rápidamente y con el tiempo pues llegan a necesitar un cambio. Estas, las tipo original, también proporcionan menos flexión y expansión bajo presión. ¿Qué es la menos flexión y la expansión? Una de las principales características de esta manguera, la de alta presión, es que evita que la manguera se expanda, o ¿cómo se les puede decir? Que la parte de adentro, el conducto interno del líquido de frenos, se dilate. ¿Qué pasa cuando tú vas manejando y estás pisando constantemente el freno? Pisas, pisas, pisas el freno. Se empieza a generar fricción en el sistema de frenado. La fricción genera calor. Se empiezan a calentar discos, cálipers y todos los componentes del sistema de frenos, incluyendo el líquido de frenos. El líquido de frenos, al empezar a calentarse, empieza a trasladar calor en la manguera, a calentarla. Cuando se calenta el caucho original de la manguera original, se empieza a expander. Y es cuando tú sientes que el pedal súbitamente se va hasta abajo. Sientes pérdida de presión en el pedal. Ese es exactamente lo que evita esta manguera. El famoso pedal esponjoso. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Se las vamos a cambiar a un automóvil, a un Chevy. Antes de que empiecen con la clásica de que para qué le hacen esos cambios a estos coches, que son carros que no corren, bla, 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 bla. Este es un Chevy automático. Los Chevys automáticos manejan una fatiga muy rápida en los frenos. ¿Por qué? Porque no frenan con la inercia de la caja, como los estándar. Entonces, a este carro primeramente le hicimos la adaptación hace ya varios años de los discos traseros. Perdonen, pero ahorita viene de la calle y viene un poquito sucio. Pero desde un principio nosotros le metimos la manguera de alta presión con excelentes resultados en la parte de atrás. Ahora, ahorita lo que estamos haciendo es cambiar las mangueras frontales. De igual forma, de este lado ya incorporada su manguera de alta presión en el sistema de líquido de frenos. Y ahorita vamos a cambiar la de la parte frontal. Es esta. Obviamente, al hacer el cambio, recomendamos al propietario cambiar también totalmente el líquido de frenos. Le vamos a incorporar este de la marca Brembo. Lo vamos a meter en su formulación DOT4. Recuerden que las formulaciones DOT3, DOT4, DOT4, el DOT4 soporta más la temperatura, aguanta más temperatura y también es más resistente a la humedad. Uno de los principales enemigos del líquido de frenos, aparte de la temperatura, es la humedad. Estos toleran mucho más el índice de humedad en el líquido. Ahorita también le vamos a cambiar este líquido de frenos. De hecho, ya estamos en el cambio. Y ya instaladas, se ven así. Recuerden que cualquier mejora que le puedan hacer a su vehículo, siempre será bienvenida. Séase de la marca que sea, el modelo que sea y el motor que traiga. Este Chevy, aparte de los frenos, trae su suspensión ya bien cuidadita. Se le metió barra estabilizadora en la parte de abajo. Se le cambiaron los bujes de la barra estabilizadora por unos de uretano. Se le colocó la barra que le da rigidez a las horquillas. ¿Qué pasó, señor? Se le colocó la barra superior de amortiguador, amortiguador, su filtro de alto flujo, cables de bujías, de baja impedancia, los headers. Se le han hecho varias modificaciones a este coche. Pero en esta ocasión, pues nos vamos a enfocar al cambio de líquido de frenos. Ahorita llegó un cliente a recoger uno de los carros. Los dejo. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir nuestros videos y suscribirnos. Ahí, déjenme rápidamente, les comparto la tarjeta aquí del taller. Para cualquier duda, comentario, aquí estamos a la orden. ¡Nos vemos!